aquí en la capital del país y vamos con el intento de robo de atraco a un taxista. ¿Qué fue lo que pasó? Aníbal ocurrió en la localidad de San Cristóbal una historia de hurto, retención, persecución y captura a tres delincuentes en manos de las autoridades. Iban por el vehículo pero terminaron rodeados sin posibilidad de escape y entregados a la policía. Los hombres y una mujer ladrones de taxistas en horas de la noche pretendían hurtar un taxi en el barrio Guacamayas de San Cristóbal. Sin embargo, no contaron con que los compañeros de su víctima se dieron cuenta de la situación, los persiguieron, los atraparon y los entregaron a la policía. Se están haciendo la parte de las rutas de los taxis, también gracias al mismo apoyo de ellos. Con los grupos de WhatsApp que se tienen con ellos y algunas rutas, puntos calientes que se tienen, entonces estamos llegando allí para llegar a apoyarlos y poderlos también hacerles como un acompañamiento. El conductor, víctima de esos tres sujetos, quienes fingieron ser pasajeros para robar, fue golpeado y retenido en la parte trasera de su propio vehículo. Nosotros cuando veníamos como en la primera de mayo con 50 más o menos, pues me pasaron para atrás, me dijeron que me tenían amenazado con un arma y que me iban a matar, me iban a robar el carro, me iban a robar el producido, celular. Y pues gracias a la reacción de los policías, pues yo vi una patrulla, le hice señas, los taxistas también me ayudaron muchísimo. El taxista alcanzó a alertar a los demás conductores de servicio público nocturno que algo extraño estaba pasando con sus supuestos pasajeros y pidió que estuvieran pendientes de su servicio. Lo único que queremos es que obviamente tengan la comunicación fluida con nosotros para nosotros poder tener el campo de acción y poder reaccionar a tiempo. Los dos hombres y la mujer desataron una persecución hasta que se vieron sin salida. Teniendo en cuenta la tarea que hacen los patrullas, sus patrullajes diarios y controles, ven una situación anómala, un vehículo detenido, van, se van acercando al taxi y de allí salen tres personas huyendo, las cuales pues son interceptadas con el apoyo al resto de patrullas, dos masculinos, una femenina, donde efectivamente después de hablar con el taxista y verificar la novedad, pues se dan cuenta de que estaban hurtando al taxista con un arma traumática, la cual fue incautada a uno de estos personajes y a los otros dos se le encuentran dos celulares, los cuales le habían sido hurtados a los taxistas. Agradecemos la confianza de nuestra ciudadanía, nuestra policía, que permanentemente nos brindan información relevante para preservar la integridad y la seguridad de nuestros habitantes en San Cristóbal. En su poder, no solo las pertenencias del conductor, también tenían una pistola que resultó ser traumática, pero era con la que robaban a diestra y siniestra a los taxistas en San Cristóbal. ¡Gracias!